Mi nombre es Alfredo Acero Sánchez, tengo el honor de haber sido el primer biólogo, de ser el primer biólogo marino graduado en este país, y no solamente el honor, sino el orgullo y el agradecimiento con esta universidad que ha sido mi casa. Y obviamente las experiencias que he tenido son maravillosas, increíbles. En estos 60 años he disfrutado de mi profesión como ustedes no se imaginan.